Yo La canción sencilla Yo te conozco Ramón Y recuerdo tu mirada Canilla de la tristeza Con alcohol y madrugada Yo Te conozco Ramón Ramón, pueblo y rancherío La misa de pocos pesos, bicicleta y pobrerío Ay, entre veros del ramón, santo que hay de los machetes La goza estalló en el pecho y un silencio entre los dientes Buenas noches a todos, muchísimas gracias Yo te recuerdo, Ramón, en los bailes orilleros Tu sudor de jornalero, mutilado compañero Ya ves, Ramón, que la vida a veces no vale nada Jugarse por la morena que se fue en otra mirada Yo te conozco, Ramón, Ramón, pueblo y rancherío Camisa de pocos pesos, bicicleta y pobrerío Ay, entre veros del ramón, santo que hay de los machetes La goza estalló en el pecho y un silencio entre los dientes Yo te recuerdo, Ramón, Ramón, pueblo y rancherío Camisa de pocos pesos, bicicleta y pobrerío Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Continuamos con el tema que sigue Las voces de mi gente Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé Y tengo en la palabra el fuego del nordeste Quemándome la sangre con piel Llámame, soy del nordeste argentino Pa' lo que guste mandar Vienen mis sueños las aguas de Paraná y Uruguay Tengo por completo el camino Y por vos el sapucay Conozco la bravura del río cuando estaba Buscando tiempo abajo la paz para el mensur Mi grito se subleva Abre en el monte un taco Y de verde me muero Amando al iguazú Soy del nordeste argentino Pa' lo que guste mandar Llegan mis sueños las aguas de Paraná y Uruguay Tengo por puerto el camino Y por vos el sapucay A Chaco y a Corrientes Entre ríos y Formosa Los abraza mi canto de patria y hermandad Norte Santafecino De azúcar se me vuelve Un mapa de mi tierra Que pinta el litoral Soy del nordeste argentino Pa' lo que guste mandar Llegan mis sueños las aguas Del Paraná y Uruguay Tengo por puerto el camino Y por vos el sapucay Muchísimas gracias a todos Gracias a la Dirección de Cultura Por habernos invitado A este homenaje al Señor del Acordeón A este grande Igual que tantos grandes Que nosotros trajimos hoy Con sus obras aquí Estas dos anteriores Del Señorcito Segovia